¿Qué onda? Pues como ven aquí atrás de mí, estoy a punto, bueno no estoy yo, está a punto de empezar la conferencia de prensa de la película La Boda de Valentina, que es protagonizada por Omar Chaparro, por Marimar Vega, y pues ya en un ratito más ya van a salir aquí, no nada más los protagonistas, también van a estar el director, pues platicando acerca de todo este proyecto, de esta cinta, que están todos los medios listos, las cámaras aquí atrás, ya estamos también aquí nosotros listos, así que ya nada más a esperar a que se ve. ¡Gracias! ¡Es el pinche gringo! Es interesante, me consideren como un actor, como un actor que puede hacer comedia, que puede hacer drama, que puede hacer la de Tarzán, de Tepe Tombo, que puede hacer diferentes cosas, yo creo que es lo que más anhela un actor, el poder hacer diferentes personajes y personajes que lo desafíen. Ay, me vas a decir que estás enamorado. Obvio güey. Ya te probaste el vestido, ya está listo el pastel, ya todo. No, es a ti, no te importa. Y creo que cuando vi la película, sí lo logramos, creo que sí creamos una Valentina que no es, nosotros decíamos de broma que no nos pueda quedar la película, la de Valentina. Entonces, ese era como nuestro gran enfoque, y creo que no, creo que no queda así, creo que sí logramos una Valentina que... Hacemos un chiste de los dos, que no fuera la zorra Valentina o la tonta de Valentina. O la tonta, exacto. Cuidar ese balance. Teníamos que cuidar mucho eso. Y bueno, la gente ya lo verá y dirá si Luis o no, 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 pero creo que sí, que sí eso está logrado en la película. ¿Estás miedo de un poco de tequila o qué? 10, 9, la secuencia de la película. ¡Quietos, quietos! ¡Estoy! Creo que para mí, para crear Ángel, el desafío principal era construir la relación de Valentina y Ángel que no se ve en la película, ¿no? Vemos Ángel aparece al minuto 18 de la película, es interesante que todo el mundo habla de él, pero no lo vemos, ¿no? Y esa parte creo que era fundamental para el hilo de la película, que realmente la gente creyera que hay un pasado entre Valentina y Ángel. Porque vemos a Valentina donde le están prácticamente entregando el anillo, en Nueva York, todo precioso, cuando la lleva al aeropuerto. Y la gente empieza a conocer primero a Jason, entonces era una línea muy delgada, porque si este Ángel nos cae mal, es un patán que le va a bajar a la novia, y aparte yo no conozco su historia, no me interesa saber, pues la película se podría ir por el caño, ¿no? Entonces, creo que trabajamos mucho en compañía con Marco Polo, y estas cuentas con Marimar, de ser muy específicos de esta relación que la gente no vio. Oye, yo platicaba con Marimar, nos íbamos a tomar café, a ver, ¿cuánto duramos de novios? ¿Cuánto años? No, cinco, duramos cinco años de novio. Y como te decía Flaquita, te decía Flaquita, y construimos incluso este guiño donde le hago así en la cara, esas cosas que la gente no ve, ¿no? Pero creo que como actor nos corresponde despojarte de tu persona y meterte en los zapatos de este personaje, realmente saber cuál es su necesidad, sus sueños, qué tanto ama a Valentina, la conoce desde chiquita, la relación con el papá. Son muchas cosas que creo que el señor Marco Polo nos ayudó a construir muy sólidas y firmes, para que a la hora que la gente se siente en la película, pues no empiece a ver esos agujeros de los que hablamos de, ah, aquí está muy flojo, ¿no? Entonces creo que quedó muy sustentada esa parte, pero fue un trabajo de equipo. Acepta que tienes miedo. Ya no me conoces. Te conozco mejor que tú. Te da miedo a tu familia. Te da miedo a quedarte a resolver los problemas que tienes aquí. Y te doy miedo yo. ¿Quieres ver el miedo que me das? Gracias a ustedes, medios. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por ver el video.